Por exigencia de la municipalidad saco el acoplado de enfrente de mi casa, lo llevo a la ruta donde me robaron dos ruedas nuevas, recién estrenadas y ahora quisiera que el delegado o lo que sea que me explique cómo hago yo para seguir trabajando. Esas son las consecuencias de las exigencias que ponen. ¿Hace cuánto tiempo que está esta disposición vigente? Dos años, siempre molestado. ¿Y hace cuánto tiempo que comenzaron estos robos? Porque el suyo es el segundo en poco tiempo. Hace 15 días, 20. Una ola de robo hubo, que nunca se esclareció ninguno. ¿No solamente robos de goma, sino también otros hechos? No hubo joyas, había desaparecido una perra que apareció, una perra galga, apareció a los dos o tres días, muerta de hambre, seguro que se escapó o la soltaron. ¿Su caso particular fue denunciado? Fue denunciado, en Pinto, en Granada y en Conil. ¿Hasta ahora no ha habido novedades? Ninguna. Bueno, lo más llamativo es que roban cubiertas que no son elementos fáciles de trasladar, de retirar. No, me llevaron con un porta auxilio que hay que tirarse al suelo de panza para poder sacar las tuercas. Tuvieron bien tiempo de sacarla, como si hubiera estado, esto ha estado premeditado, como si fuera zona liberada. ¿El robo anterior ocurrió hace algunos días? ¿También gomas de camión en el mismo lugar? No hay forma, enfrente, también con que no hay seguridad de nada ahí. No hay cámara, no hay nada. Todo bien sabido, no es de alboleo, no es casual. ¿Tienen sospechas? Bueno, obviamente de que esto está armado, que puede haber gente de la zona, del lugar. No confío ni de mi sombra. Ya se sospecha de todo. Con respecto a la disposición de la delegación, con la que usted comenzó haciendo referencia, es un tema que obviamente lo tiene preocupado, molesto, ¿no? Las exigencias. Sí, las exigencias. Se habla de una playa de hace un tiempo que le hemos exigido un montón de veces, hasta ahora nada. Y bueno, ahí están las consecuencias. Como usted, hay otros camioneros en la misma situación. Sí, ha habido robo de trillers, de luces, robo de aire, rotura de luces. A mí es la tercera vez que me roban algo. Esto fue lo más grande. ¿Esto desde que el vehículo no está cerca de su casa o frente a su casa? Nunca me robaron nada frente a mi casa, siempre afuera. Pero en el pueblo. Siempre en el pueblo, alrededor del pueblo o en la estación de servicio, pero siempre me robaron algo. ¿Siempre ha sido por acá? Sí. Bueno, ¿esta molestia que usted tiene surge a partir del hecho al que está haciendo referencia o es desde el tiempo en que han comenzado las exigencias por parte de la delegación? Sí, sí. Ya venimos, ya he ido a... He tenido varias discusiones con la policía, con el coso, por la entrada de entrar por el tránsito pesado que es imposible, hay días que es imposible transitarlo. Le digo, y ellos exigen, exigen, pero no hay más consecuencias. Nadie se hace responsable de las consecuencias que hay. Nos decía usted como vecino que, bueno, desde la población también hay algunas exigencias para acá en la delegación en caso de... Yo hablé con el delegado el otro día, le pedí que por favor mandara a cortar el pasto en frente de mi casa, dos metros de alto, cruzan a ratas, ratones con madrejas, lagartos, víboras... Justamente acá en Granada estamos padeciendo de las víboras Llará. Bueno, es tiempo de exigencias también, ¿no? Es de exigir, yo voy a empezar a exigir lo mismo. Por eso llamo a la televisión porque nadie da bola. Con respecto, y para cerrar, a su situación laboral, son dos gomas, nos decía cerca de 25 mil pesos... No sé si lo arreglo, el costo es 25 mil pesos, no hay acá, no hay quien las venda, tengo que salir a buscarlo, tengo que agarrar mi vehículo, hacer las traes con comisionista, no sé si lo arreglo con 25 mil pesos. Por lo pronto está parado. Estoy parado, de esa forma no puedo trabajar en ningún lado, si no tengo para viajar. Me llamaron para viajar, voy a buscar el acoplado, no tiene como.